Estamos con Evelyn Heidel, miembro de la Asamblea Argentina Mejor Sin TLC, Mejor Sin Tratados de Libre Comercio, y activista en temas de Internet. Evelyn, me gustaría preguntarte, y en el marco de la próxima reunión de la OMC, en la agenda de la OMC, están los temas de comercio electrónico. Los que llamamos comercio electrónico, en realidad nosotros creemos, y eso es un poco el tema a dilucidar y a develar, que estamos hablando de algo más grande, que tiene que ver con la agenda del mundo digital, con la globalización en relación a la digitalización del mundo. En base a esto, ¿cuáles son las novedades y qué me podrías contar? Bueno, es una novedad que la Organización Mundial de Comercio traiga a este tema. En realidad, hace tiempo que se viene discutiendo, en el marco de la OMC, algunos acuerdos en relación, sobre todo, al comercio de bienes electrónicos y a la reducción de tarifas sobre bienes electrónicos, que este en realidad había sido siempre originalmente el espíritu de la OMC, discutir liberalización y discutir tarifas aduaneras, sobre todo, pero ahora se introdujo este tema como una novedad, el del comercio electrónico, que básicamente se refiere a los servicios que se proveen a través de Internet, de la infraestructura de Internet. Perdóname, o sea que no es solamente el intercambio de bienes, no sea de comprar o vender, sino también de servicios, que es algo más complejo. Claro, exactamente. O sea, no es solamente los bienes que uno se puede comprar por Mercado Libre o el servicio que provee Mercado Libre de compra-venta o Amazon o demás, sino también, por ejemplo, la provisión que hace Netflix de servicios de contenidos digitales. Eso también entraría dentro de comercio electrónico. Bien, o sea, dentro de esta agenda de comercio electrónico, para vos, ¿cuáles serían, seguimos hablando de las novedades, cuáles serían los puntos más importantes que podemos revisar? Bueno, los puntos más importantes que traen, en realidad, Estados Unidos y la Unión Europea, que son un poco los que están tratando de movilizar esta agenda, se refiere, por un lado, a la protección de datos personales. Ellos consideran que los estados no deberían tener estándares, sobre todo Estados Unidos, consideran que los estados no deberían tener la capacidad de poner estándares de protección muy altos, que eso sería considerado una barrera al comercio. Y la otra novedad que traen es, bueno, en relación a que los estados no deberían poder regular o pedir la auditoría del código fuente de los servicios de software que se provean dentro del estado. Ese es uno de los temas. Y, bueno, esos serían como los dos grandes temas que traen Estados Unidos y la Unión Europea a la negociación. En parte, digamos, porque hay una disputa entre Estados Unidos y la Unión Europea referida específicamente a la protección de datos personales. Estados Unidos no protege los datos personales, no tiene una ley de protección de datos personales. La Unión Europea tiene estándares muy altos y ahí es donde se dan buena parte de las discusiones en relación a este tema. En el tema este, nosotros llamamos esto extractivismo de datos, digamos, esta idea de que el dato, el dato personal, el dato que proveemos alegremente en las redes sociales, en cualquier sistema, digamos, no están acá, sino que van a ser vivos de Estados Unidos, digamos, Estados Unidos u otros países, digamos, pero básicamente los países centrales. ¿Qué es esto de los datos que se transfieren, que van y que vienen? ¿Y qué significa comercialmente, digamos, o para las corporaciones? Bueno, eso es lo que se conoce como el intercambio transfronterizo de datos. Básicamente que tus datos viajen hacia otro país y se alojen en otro país. Y en realidad, digamos, estas empresas hacen este extractivismo de datos porque es la forma que tienen de, por un lado, generar ganancias a través de la venta personalizada de perfiles para los anunciantes, digamos. Cuando vos, por ejemplo, haces una búsqueda por Google, no sé, una mujer ingresa a test de embarazo o cómo saber si estoy embarazada, seguramente Amazon después o Mercado Libre le van a ofrecer un anuncio que diga comprá un cochecito o comprá un pack de pañales en oferta especial, digamos. O sea, ese tipo de perfilados que arman este tipo de servicios y de plataformas es a través de obtener y guardar estos datos que vos ingresás todo el tiempo, de manera permanente. Ese es uno de los temas. Y el otro tema también tiene que ver con la posibilidad de estos servicios de generar o tener la capacidad de prever tendencias. Básicamente tienen, digamos, toda esta cantidad de datos que uno va poniendo en la plataforma, les van dando a ellos la capacidad de hacer análisis de tendencias, saber cuándo un tema va a ser trending topic, saber cuándo un tema puede estallar socialmente, digamos. Eso básicamente son actividades de inteligencia comercial. Bien. Esta idea de inteligencia comercial, bueno, esta idea de predecir lo que va a suceder, digamos, esta cosa predictiva que ya está sucediendo, de alguna manera está apareciendo en todos lados. Hablábamos también en un momento dado del tema de la regulación. Uno dice, bueno, en este mundo globalizado lo que se necesitan estas corporaciones a través de estas agendas, digamos, y de imponerla en los países, digamos, en vías de desarrollo o en desarrollo, o emergentes, o países incluso que ni siquiera están en ese aspecto, una agenda desregulada. Sin embargo, en los países que proponen esta agenda, la agenda, sus sistemas están muy regulados, digamos. ¿Cómo es esto? Claro, o sea, a ver, por un lado, existe el doble estándar, digamos, o sea, Estados Unidos, por ejemplo, en general siempre ha tenido esta doble vara, este doble estándar. Ellos a su interior, en el interior de su país, digamos, tienen una agenda o muy proteccionista o, digamos, en determinados temas, como por ejemplo, propiedad intelectual. En temas de propiedad intelectual, Estados Unidos tiene una de las leyes de derecho de autor más flexibles del mundo, digamos. Ellos permiten un montón de excepciones, permiten un montón de usos a través de cláusulas de uso justo, pero en el resto del mundo impusieron un sistema de copyright, de derecho de autor global, que es sumamente restrictivo y que tiene profundas consecuencias sobre la posibilidad de los ciudadanos de acceder a la cultura, al conocimiento, etc. Ahí, digamos, se comprueba este doble estándar. Pero además el otro tema es que cuando hablamos de la desregulación, también tenemos que pensar que en realidad es un mundo fuertemente regulado, o sea, estamos hablando de tratados que son sumamente complejos, el tratado sobre propiedad intelectual que está en el marco de la OMC, por ejemplo, es súper complejo, exige un montón de normas regulatorias en relación a observancia, aplicación de la ley, control policíaco, medidas judiciales y demás. Es un mundo fuertemente regulado. Cuando hablamos de desregulación, en realidad lo que hablamos es de que los legisladores, mediante aceptar este tipo de tratados, lo que terminan imponiéndose es un corset para no regular. O sea, ellos se ponen en una regulación muy estricta que les imposibilita de regular en función de los intereses públicos. Ese me parece que sería un poco el escenario. Sí, en la práctica real, los estados empiezan a tener menos soberanía, menos decisión en las políticas públicas a desarrollar en relación justamente al mundo digital. Sí, pueden tomar menos decisiones, esa sería la idea. ¿Qué situación es vinculante en esto? Hablemos en este caso de Argentina, ¿Argentina va a negociar, va a entender estos acuerdos? ¿Vos crees que esto va a influir a corto plazo en la situación actual? Bueno, Argentina en este sentido, a partir del cambio de gobierno, tiene una postura de abrirse al mundo y básicamente yo creo que el gobierno aspira de algún modo a que en esta reunión salga la agenda de Buenos Aires. Yo creo que esa aspiración es muy elevada y no creo que efectivamente suceda, pero ese sería el objetivo al que apuntaría el gobierno. Y obviamente está también en negociación el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, Mercosur-Unión Europea. Creo que hay una voluntad por parte de los gobiernos del Mercosur y de la Unión Europea de poder hacer un anuncio en diciembre en relación con este tema. Y yo creo que de todos modos la agenda del gobierno de Mauricio Macri, si uno mira muchos de los tratados de libre comercio, incluso el TPP, por más que haya sido desactivado y demás, uno va a encontrar que esa agenda, la agenda de gobierno viene de esos tratados. Está muy explícito que muchos de los avances que se han hecho en los últimos dos años tienen relación con estas agendas internacionales. Claro, claro. O sea que incluso en el tema de las corporaciones globales de tecnología, que también se habla que van a imponer una agenda. En realidad ellos ya están desregulados. De eso no se habla tampoco. Ellos hace tiempo que están interviniendo en los mercados locales con una gran desregulación. Nadie está hablando de cómo funcionan estas empresas globales. Claro, hay dos temas. Por un lado, obviamente las empresas globales de telecomunicaciones tienen una capacidad muy fuerte que es la capacidad tecnológica. Nosotros, por ejemplo, pagamos para la salida al ancho de banda internacional, mientras que ellos para ingresar al país no pagan. Y ahí hay diferencias y desigualdades muy fuertes entre norte-norte, sur-sur y norte-sur, nuevamente, porque básicamente ellos son los que tienen las redes con mayor valor. Y entonces eso impone escenarios y condiciones de negociación en materia de infraestructura que, obviamente, nosotros estamos en una situación sumamente desventajosa. Eso tiene que ver con capacidades tecnológicas y infraestructura instaladas. Y por el otro lado está la cuestión de que, básicamente, estas grandes empresas que proveen servicios como Amazon, como Facebook, como Google, en general siempre han sido autorreguladas. O sea, la norma es nosotros nos autorregulamos y los estados que no nos regulen. En buena medida porque han tenido la capacidad de ir un poco más allá de avanzada sobre la legislación. O sea, de innovar tecnológicamente antes que la legislación ocurra. Y también de generar un discurso alrededor de eso. O sea, no legislen que van a matar a la innovación. No legislen que la tecnología va a solucionar todos los problemas del mundo. Bueno, y hemos comprobado que, en realidad, esto no es así, sino que, más bien, al contrario. Digamos, la tecnología lo único que ha hecho ha sido aumentar las desigualdades, digamos, ya existentes. Pero creo que, bueno, eso es... De hecho, los países, digamos, también que, como el nuestro, digamos, que tienen una infraestructura no muy desarrollada, digamos, se están oponiendo, de alguna manera, a estas intervenciones de estas grandes corporaciones. O estas agendas, digamos, diciendo, bueno, nosotros no podemos, digamos, de hecho ya hubo un rechazo, digamos, no podemos aceptar esto porque no podemos desarrollarnos, digamos. Bueno, Argentina ahora está completamente alineada, digamos, con la agenda de Estados Unidos y Europa en este sentido. O sea, no es que ahora van a decir, ay, no, nosotros, pobrecitos, somos subdesarrollados, digamos. O sea, ellos se van a alinear por razones geopolíticas, digamos. Pero sí, yo creo que en el pasado hubo intentos, digamos, de justamente tratar de desarrollar esta infraestructura y cambiar la situación, digamos. O sea, Argentina Conectada es un ejemplo, digamos, de un intento de desarrollar infraestructura que no sea, digamos, para tratar de cortar de alguna manera estos lazos de dependencia tan fuertes, digamos. Sí, sí. Cuando hablas de infraestructura, vayamos un poquito más ahí. ¿A qué te referís con infraestructura? No, me refiero básicamente a la posibilidad de tener cables de transmisión de datos, ¿no? Digamos, o sea, la infraestructura. ¿Cómo es la configuración? ¿Cómo es la configuración actual? La infraestructura básica, digamos, que se necesita, ¿no? O sea, cables de fibra óptica, atendido de cables de fibra óptica, atendido de cables submarinos, digo. O sea, hoy por hoy hay que pensar que para que vos le mandes un mail a una persona que está en Córdoba, por poner un ejemplo, vos pasás primero por Estados Unidos antes de que ese correo llegue a Córdoba, digamos. Eso es, digamos, y la mayor parte de las conexiones globales están concentradas en Estados Unidos, Europa y China, digamos. Y salen, digamos, a través de... Se distribuyen las señales a través de esa gran concentración, digamos, que está en esos países. Básicamente, desarrollar infraestructura sería eso, digamos. O sea, tener más cables, tener más satélites, tener más posibilidades de tener infraestructuras de comunicación que sean propias de este sector, digamos, del sur global, por decirlo de alguna manera. Totalmente. O sea, actualmente, ¿quiénes son los dueños, digamos, de esa infraestructura? Bueno, actualmente, digamos, básicamente, Estados Unidos es el principal propietario, por decirlo de alguna manera. Esto es por la forma en que se ha dado históricamente, digamos, el desarrollo de la tecnología de telecomunicaciones, específicamente hablando de Internet. Hablando de Internet, justamente. Hablando de Internet, estamos hablando de que pensamos que estamos en un mundo muy conectado, pero estamos en un mundo muy conectado a favor, sobre todo, de una de las potencias. Sí, a ver, y además porque tiene que ver con una característica de las redes, digamos. O sea, las redes aumentan su valor a medida que hay mayor cantidad de usuarios que se agregan a esa red, digamos. Entonces, obviamente, la red de Estados Unidos vale mucho más que la red de Argentina, digamos. ¿Por qué? Porque hay más usuarios agregados a esa red, digamos. Y eso es lo que les da condiciones de negociación, básicamente. Y además porque es un mercado muy concentrado. O sea, pensemos que el principal proveedor de servicios en el nivel más alto, digamos, de la cadena de telecomunicaciones es Level 3. Y Level 3 concentra el 98% del mercado de infraestructura, de provisión de servicios de conectividad, digamos. Y estamos hablando de eso, en definitiva. O sea, el que controla el mercado controla las reglas también, digamos. Y es una situación difícil de romper. Volviendo al tema de datos y, digamos, y protección del software, digamos, esta idea del código y de los datos. Esta idea también de los datos y del tema financiero, digamos. ¿Cómo ves esa situación en relación a esta circulación enorme de datos a gran velocidad? Digamos, tiene que ver también con el desarrollo del tema financiero. Bueno, básicamente, lo que ofrecen los datos es una capacidad, digamos, de hacer análisis de otra característica, digamos. O sea, cuando vos tenés, cuantos más datos tenés, digamos, tus análisis pueden ser más precisos, digamos. Y sobre todo, en realidad, básicamente lo que controlan estas grandes empresas, en buena medida, son los software o el tipo de servicios de análisis que les permiten trabajar con esos datos. Y además controlan los datos. Y eso les permite tener más precisiones, digamos, básicamente. Y además tomar decisiones que en apariencia son neutrales, pero que en realidad no lo son, digamos. Porque muchas veces cuando se habla de este tema de los algoritmos y demás, se los presenta como, bueno, la decisión algorítmica, ¿no? Un algoritmo tomó la decisión. Bueno, pero detrás de ese algoritmo, primero hubo una persona que lo desarrolló. Seguramente esa persona que lo desarrolló era un hombre, era blanco, vivía en algún país desarrollado, ganaba un sueldo determinado, digamos. Hay un montón de condicionantes que entran a la hora de pensar esos desarrollos que están, digamos. Y que generan sesgos y que generan brechas. Y además detrás de esa persona hubo alguien que le pagó, digamos. Y ese alguien que le pagó tiene intereses que son específicos, que tienen que ver con el lucro, con la necesidad de generar ingresos y demás, que no necesariamente tiene que ver con el mundo que queremos, o con la posibilidad de pensar, porque básicamente lo que termina generando eso es, las decisiones ya no las toma una persona, sino que las toma un algoritmo que supuestamente es neutral. Entonces la decisión sobre si a vos te van a dar o no un crédito hipotecario, si a vos o no te van a dar un seguro de vida, la va a terminar tomando un algoritmo sin saber demasiado bien qué es lo que está pasando. Y esto ya pasa, o sea, es el sistema de inscripción de escuelas para el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo. O sea, no sabemos cómo asignan las vacantes para los chicos que están solicitando... Es decir, no tenemos acceso a cómo se toma esa decisión porque es un algoritmo. No, no tenemos acceso. Yo en su momento hice un pedido de acceso a la información pública para saber de qué manera tomaban las decisiones el algoritmo, y ellos dijeron, no, nosotros nos estamos basando en el reglamento. Bueno, pero si vos te estuvieras basando en el reglamento que existe para la asignación de vacantes en las escuelas, no se explica por qué está pasando lo que está pasando, digamos que hay un montón de chicos sin vacantes. Un segundo paso para eso, lo tiro así como si alguien tiene ganas de tomar la iniciativa, sería en realidad auditar ese código fuente, digamos, y efectivamente comprobar qué es lo que está pasando. Pero eso es una decisión algorítmica. Totalmente. Te iba a preguntar, me quedan dos preguntas más, pero esta primera... Perdón, digamos, ¿no? O sea, y esto es un desarrollo que hizo el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En el marco de las cuestiones que estamos discutiendo sobre la Organización Mundial de Comercio y demás, esto eventualmente podría ser un servicio que proveyera una empresa de afuera que no tendría ninguna obligación de mostrar su código fuente si estas normas efectivamente pasaran. Por ejemplo, el voto electrónico. Claro, por ejemplo, el voto electrónico. El voto electrónico que está siendo impulsado por este gobierno fuertemente, digamos, y no sería estar manejado por una empresa privada y no tenemos acceso a su código fuente. Exactamente, sí, sí. O sea, no sabríamos cómo se está tomando... Claro, o sea, vos por una razón regulatoria no le podrías exigir que te muestren cómo está hecho ese código y qué es lo que está haciendo, digamos. O sea, que el avance sobre este tema de la digitalización o comercio electrónico sería entregar soberanía. Sí, siempre es entregar soberanía. O sea, es entregar soberanía y además es seguir cortando la capacidad de los trabajadores de apropiarse de la renta, digamos, ¿no? Porque ahí está la otra discusión, digamos, ¿no? O sea, la discusión sobre... Sí, eso. ¿Cómo afectaría el trabajo? O sea, ¿cómo impacta sobre el empleo, digamos? O sea, impacta sobre el empleo de múltiples maneras, digamos, ¿no? O sea, en principio porque vos no desarrollás capacidades locales. Ese es el primer punto. O sea, hay empleo que no generás porque... Se deslocaliza. Porque mandás los datos afuera, porque no desarrollás infraestructura. Por todas esas razones, vos no estás generando empleo en tu propio país, digamos. Y además empleo de alta calidad, porque no estamos hablando de, bueno, que son empleitos de servicios o algo por el estilo. Son empleos de alta calidad donde los desarrolladores tienen mucha capacidad de negociación y además tienen buenos salarios, digamos. Eso es por un lado. O sea, es el empleo que no generás. Y además por el otro lado es el empleo que terminás descartando o que terminás recortando en ciertas áreas porque el trabajo que por ahí hacían dos o tres personas los termina siendo una máquina o un servidor o algún otro tipo de tecnología, digamos, robótica involucrada. Automatizada. Automatizada, exactamente. Sí, sí. Bien. Como miembro de la Asamblea Argentina Mejor TLC, también forman parte de la confluencia fuera OMC. Digamos, ¿cuáles serían las actividades en relación justamente a estos temas? Bueno, se están organizando varias actividades para la contracumbre que va a tener lugar en las facultades sociales, por lo menos por ahora es lo que esperamos. Y se están organizando varias actividades, se están organizando algunos paneles de discusión donde la idea es como un poco hacer un análisis de cuáles van a ser los temas de la agenda del OMC. Y además, sobre todo, en realidad lo que más nos interesa es qué alternativas construimos para este tema. En el tema digital, te iba a preguntar eso justamente. ¿Hay algunas alternativas? Sí, yo creo que sí. En principio, en el momento de mayor auge de los gobiernos progresistas de América Latina, por decirlo de alguna manera, con todas las diferencias que ya sabemos que hubo entre unos y otros, en su momento se habló de la posibilidad de armar el Anillo Sur, o sea, una infraestructura de comunicaciones que fuera, digamos, todo alrededor del Cono Sur o América Latina. Digo, hay distintas posibilidades, o sea, el tendido de fibra óptica sería uno, o sea, tendido físico propio, transfronterizo, digamos, o sea, sería una de las posibilidades. Bueno, digo, hay como varias alternativas ahí. Bien, ¿y de todo eso van a hablar en la contracumbre? Sí, de todo esto vamos a estar hablando un poco en la contracumbre, sí, sí. Y sobre todo se van a abordar otros temas, digamos, porque no solamente de comercio electrónico se va a hablar, sino que también va a haber un panel, va a haber un foro sobre soberanía alimentaria, va a haber un foro sobre migrantes, sobre todo porque hay que recordar, ¿no? Que, digamos, la propuesta de la Organización Mundial de Comercio es libertad para los capitales, no para las personas. Así que, digamos, el foro de migrantes va a ser muy importante en este marco, va a haber un foro de mujeres, va a haber un foro sobre deuda y soberanía, bueno, va a haber varios, digamos, foros donde se van a estar discutiendo, digamos, cómo impacta el libre comercio en distintos aspectos de la vida de las personas. Evelyn, te agradezco mucho y, bueno, ya seguiremos profundizando el tema de la reunión de la BMC y sus impactos en la Argentina. Bueno, muchas gracias y además aprovecho para decir que los que estén interesados, por favor, que se conecten vía el Facebook, desgraciadamente, de la Asamblea Argentina Mejor Sin Trato de Libre Comercio y también de fuera de la BMC. Sí, estamos ahí en todas las redes sociales, así que, bueno, que nos busquen y los que estén interesados en conocer un poco más. Muchas gracias. No, gracias a vos.